Continúa la batalla por el control de Alepo. El ejército sirio dice haber retomado el control del distrito de Jamiyah al-Sahra, al norte de la antigua capital económica del país, después de una intensa ofensiva contra grupos rebeldes. Estas imágenes han sido distribuidas por las propias tropas leales al Assad. Otro frente es el de la localidad de Zabadani, en la frontera con Líbano. El ejército sirio, con ayuda del grupo chií libanés Hezbollah, asegura haberse hecho con el control de dos barrios de esta estratégica localidad que une Damasco con Beirut y con la provincia central de Oms. Desde el viernes, la vialción del régimen ha efectuado 130 ataques aéreos contra posiciones insurgentes en Zabadani y sus alrededores. El control de esta urbe permitiría al régimen proteger la capital y las localidades del extra radio y cerraría las posibles conexiones con el Líbano.